A los cinco años de edad, el clase de policía José Rodolfo Reyes Elvir pintaba patrullas, soñando en convertirse algún día en un miembro destacado de la institución. Tiempo después, descubrió su otra pasión, la pintura. Yo ingresé a la Policía Nacional en 1995. Cuando yo inicié en la policía, no tenía mucho tiempo para dibujar ni para pintar. Pero yo buscaba la oportunidad siempre, a fines de semana, para realizar mis obras. Pero la pintura viene desde hace 40 años atrás. Cuando mi mamá me comentó que a los tres años de vida, ella me preguntó qué deseaba hacer yo cuando fuese grande, yo le dije que iba a ser policía. Y ella me contó años después que a mis tres años ya estaba pensando en ser policía. Ya pintaba patrullas. Está bien deteriorado porque tiene más de 40 años, pero ya pintaba motos y patrullas policiales. Nunca pude dedicarme al 100% a la pintura, porque mi vocación siempre fue ser policía. Esto es un hobby y obviamente no lo voy a dejar, pero ante el trabajo primero, el deber. En Honduras es un poco difícil sostenerse en una carrera artística. Se requiere mucho tiempo también, muchos recursos. Y pues yo primero tuve que trabajar para seguir estudiando. Y obviamente mi vocación policial prevaleció. Siempre fue primero mi vocación policial. La parte de inspiración es importante. Cuando usted tiene una inspiración o ve algo en la naturaleza que ha llamado la atención, de ahí es donde inicia la motivación para pintar. Por ejemplo, usted puede ver un atardecer o puede ver una flor, sus colores, o puede ver el movimiento de una mariposa o un colibrí en vuelo. Desde ahí empieza la motivación, la inspiración. Y lo que hace uno es representar de manera plástica, de manera artística, esa visión. Yo tengo unos 20 o 30 cuadros aproximadamente. Que para un pintor eso es bastante pequeño, porque una persona que se dedica al 100% a la pintura podría tener una producción de unos 100 o 200 cuadros. No se trata de las cantidades, se trata de la calidad también. Porque hay pintores muy famosos que tal vez solo hicieron dos o tres cuadros. Y al momento en que se hicieron famosos, pues esos cuadros son mejor cotizados. Me siento muy agradecido por la institución, porque me abrió las puertas sin saber que yo tenía este talento. Me vio como un ciudadano y un policía más. Y yo pude, pues, mientras estuve en la Policía Nacional, pude también desarrollar mi talento. Yo me siento muy agradecido con la institución. Y primero soy policía y después soy artista. Nosotros, como seres humanos, tenemos muchos talentos. Y tenemos todas las capacidades. Lo que debemos identificar es cuáles son nuestras fortalezas, potenciar esas fortalezas, reconocer los procesos, los procedimientos, porque cuando usted conoce un proceso y un procedimiento, usted lo puede echar a andar y con mucho éxito. Porque hay que saber lo que se está haciendo y hacerlo de la manera correcta. No cabe duda que la institución cuenta con funcionarios cinco estrellas, quienes además de cumplir con su misión de servir y proteger a la población, también se destacan en otras áreas importantes que contribuyen a engrandecer a Honduras.